Después de mandarle indirectas a Carol Sevilla, Niurka elogia a la nueva novia de Emilio Osorio. Así como lo escuchas después de una polémica reacción que tuvo la señora Niurka Marcos y su hija Romina Marcos, tras darse a conocer el final de la relación entre Carol Sevilla y Emilio Osorio y posteriormente éste darse otra segunda oportunidad al amor con Leslie Gallardo, Niurka ha decidido abrirle su corazón a su nueva nuera y llenarla de elogios algo completamente diferente a lo que había sucedido con Carol. A través de su cuenta de Instagram donde Niurka envió un mensaje para celebrar el año nuevo e incluyó a toda su familia y entre ellos Leslie Gallardo. En éste escribió, Bienvenido 2024 en familia como siempre. Niurka incluso agregó un breve video donde se ve abrazando a Leslie mientras pregunta quién es la pareja más linda aparte de Kiko y Kimi, haciendo referencia a su hijo mayor, para después plantarle un besote en la mejilla a Leslie, demostrando estar bastante contenta con la nueva relación de su hijo situación completamente diferente a la que vivió Carol Sevilla.